¡Mira lo que me encontré! ¡Una linda medallita! ¡Bailando con la eco de esta cifra! ¡Vaya! ¡Ven para allá! ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita De repente el talismán es de la Virgen María ¡Qué linda virgencita! El niño se esversina, besa su medallita De repente el talismán es de la Virgen María ¡Qué linda virgencita! El niño se esversina, besa su medallita ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño contento Regresa a tu casa fácil y sonriente Le dice su mamita, mami Mira lo que me encontré 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 Cuépa ya, cuépa ya Amorero La organización más propietaria del país El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Yo le digo al padre con mucha disciplina Colmado de alegría La tengo aquí en mi mano En la Virgen María El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Se arrodilla el niño El padre le dice Luego se metió la manita en el bolsillo Padre Mira lo que me encontré Una linda medallita Mira lo que me encontré Bailando Mira lo que me encontré Bailando nada menos que con la eco del Pacífico Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Mira lo que me encontré Una linda medalla Bailando nada menos que con la eco del Pacífico Mira lo que me encontré Para mí me encontré Y ahora me encontré Qué bonita mi felicidad Para mí Para mí me acompañar En la Virgen María Con la Virgen María En la Virgen María Venga lo que me encontré Por un camino La Virgen María Mira lo que me encontré Oye Emiliano, a costar este ritmo cabrón Emiliano que le da una cebolla con el pan Emiliano que le da una cebolla con el pan Emiliano quiere un trago pero una copa de ron Emiliano quiere un trago pero una copa de ron Oye Emiliano Pero para que no se foran de Guatemala Pero que no lo más adorza de eso Bueno vámonos Otra vez Oye Emiliano A costar con esta copa de ron Emiliano Oye Emiliano Oye Emiliano Oye Emiliano Sé que es en pan olvidarte A donde te encuentro A donde te encuentres mujer Porque tu cariño sincero En mi alma siempre detené Pero tú te encuentras tan lejos Sin poder mirarte otra vez Pero te recuerdo tan linda Pero te recuerdo tan linda Igual como un día te encontré Y aunque estés lejos siempre te recordaré Y le pido a Dios que recuerde Ayer 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 te estuve recordando Ayer te estuve recordando Ayer te estuve recordando Y solo me dio por rionar Porque si ya nunca te encuentro Mi canción triste Mi canción triste escucharás Pero te recuerdo tan linda Igual como un día te encontré Y le pido a Dios que recuerde Mi nombre algún día tú también Y le pido a Dios que recuerde Mi nombre algún día tú también Y le pido a Dios que recuerde Mi nombre algún día tú también Y el pido adiós ¡Ay, ay, ay! ¡Exitosas maneras del fútbol! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay, ay!